Ayo, let's walk up the Phillies and pass the stoke Ya, 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 ya ¿Qué te pasa? Latino Mafia Son el centro, man y gatila Beatmaker killer I love you, man y gil Crenita pura, crenita mía Sativa cura, ley de la vida Somos los motas como querías Somos del centro, viviendo real Somos los negros que no se fían Confía en Buda, no nos falta la comida Si quieres alegría, vida Tenemos sugar como Celia Llevamos salsa en las venas Pena por ti Tenita pena, escucha pana Trasquilo ovejas, tamelana Con este ritmo tila El alba prada, chaqueta fila Bailando en el filo de la navaja Me da coraje Los mensajes subliminales Que sea de frente, tales y cuales Somos el centro Seta criminales Ir y no señales Consume pero no te envales A mi me vale Lo que hagas con tu vida Yo con los míos Escupe con saliva Sabia labia que no sabía La calle es grande No hables porquería Que como yo El diablo no se fría Claro que si Bien lo sabía Sigo Gutan en la vía Suena bruta Buscando la salida Contando la ganancia Día tras día ¿Qué sabes tú de la rutina? ¿Qué hay doctrina? Si hay vacuna Pa' la reina Yo quiero vitamina Vuelvo a mi selva Tú me recuerdas Como esos monos Quintados en las cuerdas Vendiendo rama No se sorprenda Cabez de calle Pa' que se aprenda Quitándote la venda No todo es como lo cuentan Lanzas las cartas ¿Por qué no lo intentas? En freestyle o en tinta Tilader Pintos con buenas pintas Girando el grinder Me olvido de ello Compro un carro Y la estrella Y la vi Mama te quiero Tu es de la primera De los tuyos el tercero Tu sabes que no rapeo A la verga A la fama Yo quiero ese dinero Comprate una casa Fuera del vero Tu me llenas Yo me alegro Tu me quemas Sácame del infierno El que lleva eterno Tiene cuernos Y no me asusto Salgo del pasto Estoy a gusto Me protege Juan Diego Castro En el barrio Con los monstruos Para mi muerte Aún es pronto Bebiendo con el combo Aquí nadie es santo Me curaron del espanto No es para tanto Que pecado Ese polvo blanco Solo derramo Tragos Por esos vagos Que murieron infectados Mierda en los barrios Hoy estamos La muerte sin horario Se van los buenos Quedan los malos Quédate manso Lléname el vaso Yo también me canso De mirar al piso ¿Qué pasó mi soul? Dime quién lo hizo ¿Cómo murió? ¿Cuál haces perdida? En el callejón Madrugadas De misterio Cuenta hardcore Yo Dejando la semilla Por monstruos Saluda al mister en Nueva York Real G Maniega Free Vendiendo esa mierda Que lo que manito You know Haciéndolo gordo con el popa Maniega pila Al mother beat Ah que no se podía Reales negros El cone Rapaz Fanu El H Ocusapa Ritmo en el BWS San Blas Zona bruta Tere Cabro La buena siempre Manigapopo Con los cuntos Robando bicicletas Trazando vueltas Corriendo en chancletas Viviendo real negro Ah que no se puede Lo que pasa Cinco pa' cada ciudad Son los centros Las afueras Cuenca entera Para la mesera El otero Para el que se cree rapero Para el que limpia las calles 5M activos Zona bruta en el cuadro Ya tu sabes para igual Ya tu sabes para igual Es lo que hay The most valuable poet on the M.I.C Cheers